Hola que tal, muy buenos días para todos en esta agradable mañana de lunes, feliz inicio de semana, les deseo un excelente día a todos, día en que esperamos una temperatura muy cálida sin probabilidades de lluvias con máxima de 35 grados y mínima de 23 por la noche con un cielo mayormente despejado. Para mañana martes se espera un 20% de probabilidad de lluvias con máxima de 35 y mínima de 24, mientras que para el miércoles la máxima será de 36 con mínima de 24 y con solo un 10% de probabilidad de lluvias. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les comparto la frase del día, la sonrisa es una curva que todo lo endereza. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, me despido, pero antes les comparto este vídeo que nos muestra un cachorro león que fue captado intentando rugir como rey de la selva. Veamos y que pase un excelente día. Gracias.